Mi pasión me hace muy feliz y más feliz me hace de que las personas puedan venirme a ver pintar porque casi siempre los pintores pintan un estudio, pero yo le pinto a la gente. Mi nombre es Nelson García Miranda, soy graduado de la Escuela Nacional de Instructores de Arte en 1965 en La Habana, Cuba. Aquí hago como artista residente en el restaurante Deseo, pinto todas las noches como motivador cultural también. Bueno, mi día normal es, yo me levanto bastante temprano, soy de las personas que cuando amanezco le doy gracias a la vida por permitirme hacer algo nuevo. Llevo 51 años pintando, desde el 65 hasta el día de hoy. Mi vida todo es dedicada al arte, a la familia, diario llamo a mis hijos, me preocupo por las amistades. Es decir, me gusta ser una persona muy social. A finales del siglo pasado, en los años 90, vine con una visa a los Estados Unidos y vine a la ciudad de Phoenix. Aquí hice varios trabajos de diswatcher, housekeeping. Entré en el 2005 en el hotel Westin Kirland Resort. Lo que hice fue lavar platos. Mi proyección era de que yo había buscado en distintos lugares cómo yo proyectar mi obra y vi la oportunidad aquí en el hotel. ¿Qué es lo que hice? Con el chef hicimos una fusión de lo que era la comida con el arte. La comida es latina. Todas las cosas que hago dentro de la pintura es con un carácter latino. ¿Y esto qué nos dio como resultado? De que las personas que vienen al restaurante no solo llegan a un restaurante, sino que ven a un artista pintando, que ven a una persona que le explica arte, que le explica técnicas de pintura, que habla de arte. Vienen personas de todas las edades. Ellos vienen con sus inquietudes. Y esas inquietudes a veces están plasmadas dentro de mi obra y se sienten muy satisfechos. A veces muchos las adquieren porque piensan que yo he plasmado parte de lo que ellos son o parte de lo que ellos necesitan. Y a veces lo hacen con un elemento de que tienen algo de ellos en una pared. Cuando las personas tú haces una diferencia, ya ahí es donde tú te debes sentir feliz. Esa es mi felicidad. Gracias. Gracias. Gracias.